Y organizaciones en apoyo a la comunidad LGBTQ preparan una legislación que prohibiría en Utah las terapias de conversión que se utilizan para tratar de modificar las preferencias sexuales de una persona homosexual y convertirla en heterosexual. La organización Equality Utah ha comenzado un panel de discusión en vísperas de la legislatura donde personas que pasaron por este tipo de terapias cuentan su historia y detallan el sufrimiento que vivieron al intentar cambiar sus experiencias o sus preferencias motivados por su religión. Siempre en las escrituras pues leemos en estas terapias que hay muchas personas que tenían que sufrir mucho antes que pasara el milagro. Entonces yo estaba constantemente esperando un milagro, un cambio de ser. Esta organización ha recolectado los testimonios de estas personas y se ha reunido con legisladores en busca de apoyo para que durante las próximas sesiones legislativas, que ya comienzan la próxima semana casi, se pase una ley que prohíba este tipo de prácticas. El proyecto de ley tiene un objetivo, que es realmente salvar vidas. Observamos que en la comunidad LGBTQ, una de las cosas que descubrimos al hablar con personas que han pasado por la terapia de conversión es que la tasa de suicidio también aumentó. Actualmente leyes similares se han implementado ya en 14 estados del país. El día de mañana le tendremos un reportaje donde un joven perteneciente a la Iglesia de Jesucristo narra con detalle cómo fue que vivió las terapias de conversión, por qué lo hizo y qué lo motivó a dejarlas para aceptar así su homosexualidad a pesar de las adversidades. No se lo pierda. El equipo para la prevención.